Gracias por ver el video. El hombre se ha convertido en un lugar para el pueblo de la iglesia. La gente en la ciudad se llama la tecnología, de servicios, de servicios y de servicios. Pero la gente en la ciudad se llama la ley de la ley de la ley de la ley. La gente en la ciudad se llama el tronco. La gente tiene mucho potencial para hacer la ley de la ley. Puno marca toquen chayua y bien en la gaste sap jarak iba. Waliwa kisiriwa chanchañaja angatoge chile chayua y bien enak amayuno kapaja. Konateja trucha iwa viste wali kusawa saranta askaraqui kaya puno marca toquenja.